¡Tres, pa! Esta se equivocará, esta se equivocará Mañana te muere su dulce y nada te mueva su dulce Esta se equivocará, esta se equivocará Mañana te muere su dulce y nada te mueva su dulce ¡Tres, pa! Amor, amor Muy bonita, que estés muy cierto y pa' que no te has lo mismo Eres bonita, que estés muy cierto y pa' que no te has lo mismo No te olvides que la rey está te acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando No te olvides que la rey está te acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando Esta se equivocará, esta se equivocará Mañana te muere su dulce y nada te mueva su dulce Quizás se equivocará, quizás se equivocará Mañana te muere su dulce y nada te lleva su dulce Miguel Gómez, Miguel Gómez, el poder musical de México ¡Epa! Hasta parece que me estoy casando, genial Eres bonita, que estés muy cierto y pa' que no te has lo mismo Eres bonita, que estés muy cierto y pa' que no te has lo mismo No te olvides que la rey está te acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando No te olvides que la rey está te acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocará, estás equivocará Estás equivocará, mañana te muere su dulce y nada te lleva su dulce Estás equivocará, estás equivocará Estás equivocará, mañana te muere su dulce y nada te lleva su dulce Mañana te muere su dulce y nada te lleva su dulce Gracias, muchísimas gracias Y sigue la mata dando, como decimos nosotros, señor Copión Copíame bien, los carteles gigantes